Amigos de Refere, un abrazo. Hoy se juega la semifinal de Copa MX. Monarca se enfrenta a Cruz Azul. A propósito de Cruz Azul, lancé recientemente en Twitter una encuesta. La pregunta era, ¿la afición de Cruz Azul perdonaría la campaña, la mala campaña que están teniendo hasta el momento ganando la Copa MX? Ahí les van los resultados. El 77% de los que votaron dijeron que no, que no perdonarían a Cruz Azul. Pero hay un 23%, que me parece una cifra sumamente considerable y alta, que dice, sí, sí le perdonaría a Cruz Azul la mala campaña en caso de que ganen la Copa MX. 23%, caray. Me queda claro que a muchos aficionados les genera placer el sufrimiento. Y es hasta cierto punto lógico, no por nada las ferias están llenas, no por nada las montañas rusas tienen largas filas, porque se paga por sufrir, a final de cuentas. En este caso, Cruz Azul es la montaña rusa, solo que con los fierros retorcidos, con los tornillos bastante flojos y con el riesgo inminente de que el carrito a la primera bajada o la primera curva salga volando. Aún así, me queda claro que hay aficionados que pagan por sufrir y por subirse al carrito de la montaña rusa de Cruz Azul, con el riesgo, insisto, de no contarla. Un abrazo, amigos de Refra.